amigos como están bienvenidos a caminar guatemala el calvario es sábado de ramos en guatemala bienvenidos a caminar bueno vamos a caminar un poquito la sexta así miramos cómo está cómo está por acá sábado de ramos bueno aquí siempre hay aquí siempre está pasando algo amigos saben que y cómo hay procesiones cuando vamos a acercar a cala a ver la parroquia bueno saben que hoy es jesús nazareno de la recolección jesús nazareno de la recolección que ha salido amigos y esa procesión va a extenderse hasta la una de la mañana de mañana domingo que pues ya es la cuaresma así que no se preocupen vamos a ir a buscar la procesión al rato simplemente quería que vieran cómo está por acá a esta hora miren parroquia de los remedios parroquia de los remedios amigos está cerrada pero pues está muy muy bonita la 18 calle muy alegre bueno ya está también están haciendo unos arreglos así es que vamos a ver vamos a ver si hay arreglos para allá no pues todavía no hay arreglos amigos pero bueno que les está pareciendo la la camina el viento está increíble bueno que les cuento la temperatura y miren aquí están los ramos bueno ahí tienen los ramos es que todos modos quería que pasáramos a la 18 pero ya en un momento nos vamos a ir a la a la procesión bueno no exactamente dentro de un momento pero sí al rato amigos primero vamos a explorar cómo está la sexta bueno así es que los voy a dejar que escuchen ustedes los ruidos de la ciudad amigos bueno los La palabra amigo no está lejos, cerca de ti, está la palabra del chico. Bueno, veo un poco callado amigos para que ustedes disfruten cómo está por acá. Bueno, miren, es que uno se cansa, amigos, uno se cansa, así es que un descanso y además, pues acá en la sexta avenida se puede descansar bien, porque, pues, habiendo tanta gente, lo van a cuidar a uno. Ah, bueno, miren, aquí es la 16 calle Sexta Avenida. Si saben que algunas veces no digo la calle, amigos. Bueno, yo creo que ya se siente el feriado, amigos. Yo creo que ya, ya todo el mundo como que anda más animado. Aquí huele a especies, amigos, debe haber venta de especies porque huele fuerte. Yo pensé que eran especies, bonito día. Había un olor fuerte, amigos, esas hierbas del campo ya, la señora me aclaró. Miren, hasta todas las vitrinas ya están preparadas para el verano, amigos. Ropa de verano. Claro, claro, yo también me vine en ropa de verano. Debemos de haber muchos con ropa de verano, porque, pues, ya es verano. Bueno, pero la verdad es que, si el verano nos queda así, pues, va a ser un verano muy rico, amigos. Porque el clima a esta hora, el clima está como a 17 Celsius, así es que muy rico. Ah, bueno, ¿saben qué? El empadronamiento, pues, ya se acabó. Pero, pues, todos los que ya estábamos empadronados, amigos, tenemos que ir a votar al mismo lugar, así es que, que no se les olvide ir a votar, amigos. Ah, bueno, y esta es la, esta es la 14. Bueno, entonces, les digo que el empadronamiento ya, ya terminó. Pero, por ejemplo, solo los que iban, o que cambiaron de residencia, pues, tendrían que ir a actualizar datos. Miren qué hermosa se ve la bandera, les digo que el viento está súper agradable. Por el otro lado, sí, si van a estar votando en el mismo lugar, bien, en el mismo lugar, entonces, van a votar al mismo lugar, amigos. Bueno, un saludo para vos, que sos chapín y que estás en otra parte del mundo, ahí está el azul y blanco. Bueno, ¿saben qué? Esto es lo lindo de Ciudad de Guatemala. Bueno, recuerden también que, yo diría que, con la decepción de la costa sur, el oriente de Guatemala y el norte, pues, la meseta central y el occidente tienen un clima espectacular, amigos. Así es que no vamos a sufrir mucho el calor. ¡Qué rico está el viento! Miren, hay gente que tiene suéter, amigos. Es que les digo que... Que es verano, pues, estamos a 17. El viento, además, está súper, súper fuerte. Miren, yo el otro día dije, Santo Domingo de San Francisco. Dios sea, amigos, es que a veces me equivoco. Cuando no como... Ab hacerse a la madre de San Francisco. Miren, bueno entonces pues ya saben que la sociedad guatemalteca amigos somos un collage collage significa pues algo así como revolvido dijo mi amigo no es revuelto mucha es que tengo mi cuate que dice revolvido pero es revuelto entonces collage significa eso y pues como hay católicos pues también pasamos a 13 calle bueno ahí está San Francisco la 13 calle bueno y miren la rectoría de Santa Clara está acá esta iglesia entonces les digo que como hay católicos laicos, evangélicos y luego hay gente que no cree en nada pues entonces por eso es que hacemos el recorrido así disfrutamos la vida cotidiana y pues también compartimos un poquito la espiritualidad de los que sí creemos amigos acabo de ver un superhéroe por ahí Superman bueno también ahora que ando caminando ando poniendo atención amigos porque pues yo creo que sí voy a salir todavía no estoy seguro pero creo que me voy a ir a donde hace un poquito de calor entonces yo creo que sí voy a necesitar una hielera y pues vamos a ver si encontramos una bonita hielera para que nos acompañe a la costa probablemente y aquí estamos en la 12 calle bueno la procesión amigos es que ya alcanzamos la procesión bueno recuerden que es Cuaresma así es que bienvenidos a caminar a Guatemala a vivir la Cuaresma bueno aquí adelante viene la procesión déjenme ver si viene o va yo creo que va vamos a acercarnos un poco y luego vamos a regresar otra vez a la sexta vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si La ciudad de Guadalajara 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 Bueno, ya regresamos Bueno, yo les estaba diciendo que iba a dejar el sonido ambiente Así es que voy a tratar de no hablar mucho para que ustedes también disfruten Solo les voy diciendo las calles, ¿qué les parece? No, 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 no Sexta avenida Pues esta tiene que ser la 11 creo yo Bonita tarde amigos, bellísima No tenía recicla de ellos Fíjense que lo que me he dado cuenta es que hay mucha gente en las tiendas de ropa amigos Especialmente donde hay shorts Y esas blusas De verano Obviamente no para acá Porque miren, a esta hora si se dan cuenta hay gente con suéter Porque ya la temperatura ya nos bajó Estamos como a 16, 15, 16 celsius Pero recuerden que muchos de acá nos vamos a ir a la costa O nos vamos a ir al Atlántico Muchos al Pacífico Otros nos vamos al Atlántico A mí me gustan los dos lugares Bueno, ¿saben qué? Nos hemos encontrado Una banda Que yo creo que es una banda de Pues suena música sacra amigos Y pues tiene sentido porque es cuaresma Y yo creo que es una banda del ejército Y pues a lo mejor van al encuentro de la procesión Y pues a lo mejor van al encuentro de la procesión Es una representación de la crucifixión Bueno, aquí estamos en la novena calle Y pues vamos a pasar unos minutos acá amigos Alguien se tomó el esfuerzo de organizar una representación de la crucifixión Bienvenidos a Guatemala Bienvenidos a Guatemala Es la pasión de Jesucristo Es la pasión de Jesucristo Es la pasión de Jesucristo Está muy bonito Bueno, espero que hayan disfrutado la camiseta Sábado de Ramos Amigos, ¿saben qué? Se me antojaba un café Pero viendo que hay mucha actividad Quiero continuar y pues ya después nos damos el café Bueno, llegaron al final del video Les gustó Déjenme un comentario Soy Luis Y que gustazo de los traído por acá Para que disfruten ustedes El sábado de Ramos En Ciudad de Guatemala Abrazote fraternal que estén bien Y nos vemos en la próxima So, gracias a todos por venir Y nos vemos en Guatemala Espero que disfruten el video Y si es el caso, no olviden de suscribirse Y dejar un comentario Este es el sábado de Ramos Aquí en Guatemala Así que es un festivo Que es celebrado Por los cristianos Aquí en Guatemala Y, bueno Es muy bonito Es muy bonito Y compartirlo con todos Es muy bonito Es muy bonito Y compartirlo con todos Las actividades Así que pueden ver Un vistazo a lo que hacemos Aquí en los semanas No olviden de suscribirse Y dejar un comentario Y nos vemos en el próximo Los amigos Gracias por estar aquí Espero que Usted ve bien el video Aquí De la 6ª Avenue Hoy es el sábado de Ramos Y nos vamos a celebrar Con la cristianidad Y con la pasión de Jesús No olviden de compartir Les darnos comentarios Y nos vemos en la próxima Gracias amigos hasta la próxima amigos, que estén bien chau